y qué onda cómo les va amigos gamers de hueso colorado espero se encuentren muy bien el día de hoy continuamos jugando en el juego de ar con las locuras este ya saben estamos acompañados de épsilon y omega cómo andan cómo les va aquí mostrando mis cachetotes cachetón mira no a él al épsilon si le dieron de comer bien lo que hicieron mucho en su casa y por eso está bien cachetón son los músculos de las mejillas que también se ejercitaron imagínense cuando sonríes se les cierran los ojitos y los tienen cuando veas a alguien cachetón no pienses a este sí que come bien no 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 piensa este sí que hace ejercicios de cachete no faltó al día de cachete en el gimnasio y como siempre señores ya saben que si les gusta la serie de arte car un poderosísimo like aquí en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada es gratis las redes sociales también están aquí abajo en la descripción y están los canales de omega y de de braille qué es eso azulito que va a mi lado te están besando oye omega espacio personal caray está bien yo me levanto de aquí porque ya empezó omega con sus cochinadas depravado 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 en omega entonces con la pistola entonces tribu están listos para la aventura del día de hoy están listos para la aventura del día de oigan por cierto ya vieron mi corral al puro estilo de parque jurásico a poco no ah yo pensé que era prisión break también también pero me gusta me gusta pensar que es como parque jurásico se ve bonito se echulada le tuve que quitar el techo y solamente puse un dinosaurio sin pasivo que fue onyx 2 lo puse en agresivo por si llega algún dinosaurio a venir a castrar desde el aire pues él se lo se encarga de reventar los todos los demás están en pasivos señores dejen de admirar mis propiedades por favor y echémonos en mar en marca echémonos en marcas en sus marcas listos fuera comencemos con este viaje porque la aventura del día de hoy comienza a patas se acuerdan cuando fuimos a tamear los rex pues hoy corresponde también también a un animal bastante pesado bastante complicado el giga no 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 es el giga es el yutiranus es el yutiranus que es otro de los dinosaurios más fuertes le cerré y le abrieron otra vez es uno de los dinosaurios más fuertes que hay que hay en arc fuera todos dejándose dejándose dejando dejando un rastro de muerte y destrucción cochinadas 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 por favor cochinadas cochinadas por favor se me está laggeando esto me robó un pego cacas me robó me robó pego cacas pego cacas cállese otro otro dónde está el que me robó a mí ya no sé cuál es el que me robó no este robó munición a mí me robaron este me robaron a no si esa munición es mía ya me denme mi munición quién se la robó quién fue el rata oigan pero también me robaron un un catalejo ahí está ahí está trae mi catalejo dime que trae mi catalejo no trae nada a chihuahuas dónde está el que se robó mi catalejo caray aquí hay una mochilita aquí hay una mochilita esa mochilita al hijo de pego mastex oye pero no la puedo abrir está bugeada en la piedra está bugeada en la piedra la bolsa la roja ahí está ahora sí aquí está mi catalejo y está también este eso bien victoriosos ante la batalla con los pego mastex bueno señores por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar no no es cierto continuamos con nuestra aventura del día de hoy por cierto por cierto ya se están los que sean más atentos de ustedes se estarán percatando de que tengo nuevas armas les dije no les dije que iba a conseguir vean ese tres mil doscientos veintiocho por dios no 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 hasta no se quita oye eso que veo allá es rojo no sé yo no me digas que es roja porque si ya no podemos ir por él no si tenemos la balsa pero está bugeada está bugeada la balsa no puede ser no si ese es rojo tenemos una altísima probabilidad de que salga algo bueno me dijeron los dioses de ark que la probabilidad de que salgan armas buenas o cosas muy muy útiles en los loots ha aumentado así que pues no está con una pistola con una pistola común y corriente todo lo que les bajo estos tristes monos muere muere atínale 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 si no puedo usarte bien no se no se pudo desbuguear no se pudo desbuguear no no pues ya largémonos de aquí entonces si no te puedo usar yo nadie te usará muere ahhh 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 tu balsa fue destroyed dice fue destroyed nooo tu balsa fue destroyed nooo nooo se puede considerar al avance un paquito no verdad no 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 los paquitos únicamente son los dinosaurios así que no bueno no hubo pérdidas de paquitos y dudo mucho que haya porque nada más vamos nosotros lo que si puede haber pérdidas es de vidas humanas osea puede morir omega o de bry o yo en este viaje porque lo complicado de aquí señores omega de bry nooo lo complicado de aquí se me olvidaron mis guisos no pues ya moriste olvídalo lo complicado de aquí no va a ser tanto tamear a los yutiranus sino que en esa montaña donde están los yutiranus yo alguna vez logré divisar dos giganotosaurus osea tenemos que movernos con muchísimo pero extremo cuidado porque vamos a buscar a los yutiranus y en el camino nos podemos topar con un giga y obviamente no vamos a pelear con el porque no lo vamos a matar ni en sueños están de acuerdo con eso no oigan son muy lentos apúrenle y si pues esa es la cuestión si nos encontramos a un giganotosaurus el mejor plan va a ser echarnos a correr y que el más rápido sobreviva sobreviva que el más rápido de nosotros sobreviva yo traigo trampas para oso no no es cierto no no es cierto no me las traje tampoco olvídenlo estamos perdidos olvídenlo estamos completamente estamos completamente muertos esto huele muy mal esto huele muy mal gente ya vamos llegando al territorio ustedes ya habían venido por este lado porque perfecto pistolita mágica señores pistolita mágica lo malo es que me estoy gastando la munición antes de llegar puedo divisar la montaña puedo divisar la montaña tibu estamos muy cerca de la zona de peligro no solamente son los yutiranus y los giganotosaurus también hay cerditos que se curan entre ellos lobos escucho un ruido es un pronto ok no pasa nada hay lobos hay jaurías de lobos no crean que es un lobo solito el que va a salir caballo homosexual de las montañas ni modo ahí te quedas caballo a ver si de regreso te encuentro si me lo logro encontrar de regreso chance y si lo tameo estamos batallando con yutiranus con giganotosaurus con puercos asesinos rinocerontes lanudos mamuts este que mas carnotauros por manadas también porque aquí los carnotauros no se como pero se mueven por manadas entonces ya empezó el frio eh ya empezó el frio y allá adelante se ve que esta violenta la situación allá adelante se ve que esta violenta la les estan pegando chavos les pegan bueno mientras ellos se encargan allá de eso esos son yutiranus si yutiranus si ya esta aqui uno enfrente yutiranus eh yutiranus pero primero tenemos que deshacernos de todo lo demás si queremos tamear a ese primero habrá que deshacernos de todo lo demás hay que buscar la posición estratégica traten de procuren no atraer al yutiranus aun primero hay que deshacernos de los carnotauros que tiene sometidos vean vean los carnotauros que están por ya ni los veo pero hay unos carnotauros por allí que tienen un aura de color amarillo naranja en la cabeza eso significa que han sido sometidos por el yutiranus y ahora van a pelear por el si nosotros llegáramos a atacar al yutiranus esos carnotauros se nos van a lanzar inmediatamente de Bray aléjate un poquito porque ya esta aqui por ahí hay un puerco adelante veo un puerquito adelante y yo me lo sueno me encargo de este dale escuria por favor monos no se haga el inteligente no se haga el inteligente que no le queda puerquito todos sabemos que los puercos son tontos son varios carnotauros de hecho son varios los que están ahí yo le voy a procurar dar a uno en la cabeza oh murio de un solo balazo eh no hombre este rifle de cazador ah caray no hombre me los estoy echando uno por bala un carnotauro por bala este rifle fue de lo mejor que puede haber encontrado híjole a ese no le di fue de lo mejor que puede haber encontrado eh vamos por acá hay que evitar al yutiranus ahi esta pero no se murio ahora si omega tranquilo tranquilo omega que pasa que pasa que pasa omega que pasa ahi esta el yutiranus al tiro eh al tiro que viene un yutiranus oigan y el de la izquierda sigue ahí si sigue ahí se esta comiendo a un esta peleandose contra un diplodocus ok ya tenemos dos yutiranus en la mira procuremos quedarnos en el centro no de hecho veo tres eh aquí hay uno enfrente y esta solo no tiene a nadie que lo defienda ok hora de sacar hora de sacar los los dardos hora de sacar los dardos pero si atacamos a este se queda aislado no no creo que el otro se mata escucho un aullido ojo escucho lobos aullando yo tambien ahí viene yutiranus pero no viene por nosotros hay otro aquí abajo vean que matamos ese esta la alfa eh oigan pero miren ahi viene ahora si eh ahi viene ahora si no se buggeo ah caray el otro yutiranus se murio el otro yutiranus se murio ok entonces vamos por este acerquense sin miedo ah no queda un carno de aquel lado queda un carno de aquel lado a ver si le podemos dar a ver si le podemos dar ese carno híjole ya le dio buffo el yutiranus no se si le de demasiado armadura yo espero que no nos vio que estan atacando metanse con alguien de su tamaño mendigos estan atacando un pobre porky ah caray muerto perfecto al tiro 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 que ahí viene tenemos que ayudarle al yutiranus enos aquí primero ayudando a rex y ahora ayudando a yutiranus enos aquí ahí viene ahí viene ay me tiro a la patagonia me tiro a la patagonia te voy a tener que matar cosas si sigues no estoy en el agua estoy en el agua estoy en el agua en el agua no puedo hacer nada soy inútil en el agua ya sali ya sali muere muere era el o yo lo siento quien me pega dos puercos tres puercos cuantos dientes de sable y toda la cosa cosas perdonenme perdonenme pero disculpenme pero tengo que sacar la artillería uy un lobo uy un lobo hay dos lobos hay tres lobos cuatro ya Debrai ya esta descalzo se lo sonaron al Debrai estoy muriendo me moriii de omega omega sobrevive no mueras omega porque solo hay dos camas mi chas no me lo mataron tu chas no me lo mataron miren por mi un montón omega sobrevive porque ya no hay camas omega sobrevive porque ya no hay camas omega no mueras no mueras omega allá voy omega allá voy omega espérame ayúdenme no te preocupes omega el capitán barbarroja va por ti espero hoy no caerá otro hombre en mi guardia no no en mi guardia si miran como me veo lo veré en tu capitulo omega lo veré en tu capitulo créeme tenemos que sobrevivir a mi lo que me frego es que me estaban atacando entre dos yutiranus en el agua y yo no me podia defender no les podia disparar ni nada entonces eso eso fue lo que me amoló a mi los dos yutiranus atacandome ya cuando llegaron los lobos pues olvídate me me terminaron de rematar ya vi omega ahi estas omega que onda todo chévere montas voy por mis cosas ya veo la lucecita veo la lucecita veo una luz morada de aquel lado tal vez pueda salir un peto o algo te recomendaría que fueras hacia allá yo no se si mi armadura se rompio hay una luz roja de hecho no yo veo una morada aquí yo aquí cerquita yo veo una morada roja no veo que hay por aquí tengo que examinar bien el territorio antes de acercarme a mi lucecita saben no se que haya no se que tan fuerte sea pero por lo que veo hasta ahorita zona despejada chalos por ahi no esta mi cuerpo tambien hijole si hay un raptor alfa justo donde estan mis cosas desgraciado neta si y justo oh no 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 que vienes a hacer dientes de sable que vienes a hacer te pego o que lo estoy venciendo lo estoy venciendo a puño limpio al dientes de sable ya esta corriendo y viene una triste hormiga hay un captor ahora uf uf microraptor ahora son dos contra los que me tengo que defender chihuahuas y yo con puñetazos de once huyo huyo al dientes de sable no no es cierto falsa alarma aqui esta no 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 esta batalla esta esta batalla esta feroz eh esta esta feroz esta batalla donde esta tratando de dormir a puñetazos son dientes de sable pero aguanta vaya que aguanta el desgraciado eh nivel dieciocho lo voy a matar ya esta sangrando el dientes de sable quitate cosa no estorbes en mi pelea épica contra contra un dientes de sable ya se va se va el cobarde he vencido he vencido a puño limpio a un dientes de sable me siento poderoso de hecho es mi cadáver el que esta ya vi no me habia dado cuenta saben con que esta entretenido con mi pobrecito cadáver el desgraciado raptor alfa de verdad omega es tu responsabilidad como ciudadano exiliano distraerlo meterle un flechazo y matarlo metele riflazos hasta que muera al cabo esta distraido con mi cadáver omega eso unos 4 de esos no unos 7 de esos y se muere eh otro mas dale 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 omega eso uno mas uno mas omega uno mas que rifle traes traes el mio? traes de los que yo dejé? no uy nadie agarro el rifle que yo había dejado mi antiguo rifle creo que yo agarre uno creo que yo agarre uno pero no la cajetearon eh la cajetearon con razon yo agarre veo al dientes de sable que estaba corriendo de mi y sigue corriendo de mi dale 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 ya esta por morirse eh se esta muriendo se esta muriendo eso buena vamonos vamonos por mis cositas perfecto 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 me pongo esto quítese eh puerco eh puerco váyase váyase de aquí puerco váyase de aquí puerco eh empiece con sus cosas vengo armado y peligroso y vengo de mal humor aparte antes nada mas venia armado y peligroso ahora vengo armado peligroso y de mal humor osea es la mezcla mas peligrosa que te vas a encontrar hoy puerquito ni se te ocurra ni se te ocurra puerco vamos a sacar carne se me hace que vamos a tener que hacernos una fogata eh vamos a tener que acampar por primera vez en la historia en estos terrenos peligrosos vamos a poner aquí nuestro campamentito están listos están listos gente pues no tanto pero igual a mi que se me rompió piedra 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 a mi se me rompió este se me rompió los pies también me quedé descalzo como como de braille me quedé descalzo como de braille porque caramba se rompieron mis patas no se no se pero estamos bien estamos bien estamos todo tranquilo de hecho el alfa tiene dejó un hacha y unos guantecitos omega por si traes frio ándale o ya con eso andas bien ándale de pellejo tengo ganas de ir a esa luz morada a ver que tiene a ver si tiene algunas de quintina o algo que me puedan servir pero ahí esta el rap del cuernotauro alfa ah no la friegues no a ver lo puedo matar eh con este rifle si lo mato con este rifle si lo mato a ver voy a voy a subirme por acá por el hielito yo bien abusivo yo bien abusivo voy a ir por acá no veo ningún carnotauro eh ay pensé que me iba a caer oh se me traba se me traba se me traba se me traba falsa alarma ya se destrabó ya veo el carnotauro alfa el si que lo veo eh 753 por guamazo dudo mucho que me alcance desde ahí el carnito pero la bronca es no si le di si le doy yo oh no pues entonces ya estas muerto estas frito carno necesito posicionarme en un lugar donde pueda donde pueda verlo mejor como por aquí este me parece un buen sitio desde aquí si me lo puedo reventar eh puro riflazo o escopetazo escopetazo claro bien bien lo matamos eh ese carnotauro alfa se muere creo que esta huyendo no huyas cobarde insecto no huyas cobarde porque no recargo recorriendo esta arma si esta corriendo esta corriendo ahora si voy a sacar el rifle y lo mato lo mato de esta distancia eh andale peló peló el carnotauro alfa eh muy valientotes en grupo pero solitos no son nada monos a ver ahora como salimos de aquí yo no tengo frio ustedes tienen frio yo si yo no mi mono no mi mono no tiene ni siquiera ni siquiera el copito de nieve lo tiene ya no se diga el hielo yo si tengo el copito yo no tengo ni el copito de nieve lo que tengo es hambre eso sabe ahora si tengo frio yo no ahora si soy bien varonil yo soy bien macho alfa lomo plateado porque ni frio le da mi mono pero ni pizca eh se nota que soy pirata se nota que soy pirata barba roja epsilon ancestral guadalupano porque no hombre no me da ni ni no me tiemblan ni las manitas osea estoy estoy al tiro estoy al puro tiro tu si tienes frio de braille me parece nada mas la pura escrachita no me parece el cubito de nieve tu cuanto tienes de de fortaleza ay caray el marrano aguas aguas marranito marranito cucurumbe marranito cucurumbe caray que hubo se me bugio esto no veo nada ah y ahora quien lobo 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 ayúdame pues es que no te vayas te nos estas yendo de braille ayúdame te nos estas yendo de braille uy 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 ya se me rompio ya 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 sobrevivimos 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 tribu me rompieron mis huesitos me quedo en 52 de vida sobrevivimos tribu es que no tienes nada de resistencia omega por eso estas bien frágil soy un macho alfa lomo plateado aquí por eso soy epsilon barba roja que hubo que hubo que hubo lo atacan atacan a de braille pégale de braille pégale de braille pégale de braille como debe ser ok 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 hasta ahorita nada de yutiranus eh jeje pensaron que iba a ser tarea fácil lo del yutiranus no no lo es no lo es señores así que vamos a hacer junta de tribu señores la batalla es peligrosa a mi a mi nadie me lo cuenta la batalla es peligrosa yo la verdad sinceramente les hablo con sinceridad como líder de la tribu pensé que iba a ser fácil pero ya vi que no venir a las montañas no es cualquier arroz con leche esto si va a estar bastante canijo así que señores por favor tomen las medidas necesarias si les falta alguna parte de armadura les recomiendo que se la fabriquen de piel es lo mas recomendable lo que los dioses epsilianos recomiendan es armensela de piel preferible tener esos veinticinco treinta cincuenta extra de armadura que no tenerlos de verdad si tienen escudo úsenlo cada vez que puedan y que los dioses de ark nos han pasado mi sombrero de capitán epsiliano se esta rompiendo tambien un mamut ah no manchen si le di si le di ark no no me frieguen con que no le di porque claramente le di no nos estan fregando aparte es una escopeta que no la frieguen es una escopeta yo soy un mastodonte del tamaño de un mamut literalmente lo unico malo de aqui señores es que hemos extinto a los yutiranos que estaban en esta zona no falta uno el que se habia venido de este lado el que se habia venido de este lado no lo hemos matado si que yo recuerde no lo matamos a menos que haya venido no esta muerto ya lo vi mataron si lo mataron entre los cochinitos si lo mataron entre los porquis che guaguas hay un mendigo carnotauro me voy a desquitar con el ondas lo veo lo veo lo veo ahi esta adios que es eso un oso ah no creo que no es uno de esos que parecen osos esos perezosos gigantes es un goldo es un goldo un goldo de colores un goldo versión montaña ok señores este vamos a construir una cabañita vamos a construir una cabañita aquí en 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 esta zona para refugiarnos en caso de que se requiera así que por favor ayúdenme a hacer unos seis cimientos ok Debray tu haces seis cimientos Omega tu haces los respectivos muros cimientos y yo hago los respectivos techos cuantos cuadros va a hacer seis cimientos puerco puerco doy pensé que me desas a mi yo decía no estaba tanto estoy gordito pero no tanto ok uno no puede confiar en su propio equipo cari oigan pero no manche no la friegue aquí no iba a la puerta como ponen la puerta donde va la donde esta la fogata osea quien fue el genio ingeniero que se le ocurrió poner aquí la puerta suena el aironazo ahora si me apareció el copito de nieve si esta fuerte el aironazo creo que lo mejor y lo mas sano sería quedarnos en la cabaña por esta noche que bueno que hicimos la cabaña eh ya amaneció gente salgan de su madriguer hoy es un nuevo día hoy es un nuevo día para morir hay que enseñarle a esta gente como se muere tenemos que subir la montaña eh ahora si como no hay yo como no hay yo vienen los lobos vienen los lobos vienen los lobos al tiro 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 oh que bonita mi ametralladora la amo no saben como amo mi ametralladora eh no agarraron la otra verdad no agarraron la que la que les dejé ahí no hombre esta una chulada esto eh asi como asi como iban cayendo los mendigos lobos asi me los iba torciendo y me quedan 300 balas tengo que tengo que aguantarme las ganas de masacrarlos con ella y reservarlas para cuando se complique la situación vamos siguenme equipo si vienen detrás de mi verdad no se queden atrás porque si no no se queden atrás no se queden atrás yo no me voy a detener por nada asi que el que se quedo atrás se quedo atrás y ya valieron aqui estan estas cosas son violentas asi que matenlas 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 uy uno me cayo encima ay caray maté a uno y me cae lobo 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 que es esto un yu tiranos o que me mata me mata me mata no 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 manches omega no manches omega no manches me mata oh noo omega noo muere desgraciado mataste a mi hermano jenri apareció en la casa si perfecto como por que ah la rego el omega apareció en la casa me si apareciera que no esa ya fue falla tuya omega no 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 ya ni porque te pusimos las camitas omega si no ya ni porque pasamos una noche ahi la fregada ah que el omega de veras ah que el omega mamut ese si no hace nada no es mansito si te le arrimas si es mansito ok entonces vamos a dejarlo no vamos a gastar munición en ellos por lo pronto vamos a guardar la munición para 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 los yu tiranos donde no lo veo ah caray no no te creas ah chihuahuas les digo que uno no puede confiar en su equipo porque le mienten a uno le dicen que los hechos ya están que hay yu tiranos que la fregada no puede uno confiar en esta vida no veo yu tiranos eh yo no veo nada allá arriba veo pero otro oso de esos hormigueros vamos a caminarle por aquí no a ver por donde es que tenemos que subir la montaña wei wei nada más que ay joder le tengo tanto miedo al giga en serio en serio escucho su nombre y tiemblo mira di giganotosaurus giganotosaurus este te cayo te cayo la chota me tiró el infeliz me tiró el infeliz de esta cosa esto es peligroso eh es peligroso a mi me dejó descalzo no se como no tengo frio si me dejó descalzo soy una normal soy una normal estoy descalzo en la nieve a quien le pegan a quien le pegan a nadie a nadie le pegan ok están los argentavis ahí haciendo la de tos hay que estarnos cuidando las espaldas tengo hambre tengo que comer se me acaba rápido la comida por el hecho de que tenía frio en la noche pero creo que ya no ahora si aguanto sabes que estando aquí en la nieve creo que eso de ser capitán epsilon no funciona no a partir de hoy renuncio a mi cargo de renuncio a mi cargo de capitán epsilon y paso a ser epsilon santa claus oh feliz navidad de brai digo estamos en abril pero me vale soy santa renegado no se nota por mi escopeta soy santa remastered No se metan con santa, ¿eh? No se metan con santa. Ahí está, ya lo viste. ¿Ya viste el rugido, no? Sí. ¿Lo ves? A ver, ¿dónde estás? Joder, el de Bray ya está todo encuerado. Ya está todo encuerado el de Bray. Desde aquí. Desde aquí a puro riflazo, de Bray. Saca el rifle. ¿Riflazo de matar o de tranquilizar? No, 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 de matar. Primero hay que deshacernos de todo lo que está rodeando al Yutiranus para poder matarlo, para poder tamearlo. Pero si no, si tiene a sus carnotauros que lo defiendan, no vamos a poderlo tamear. Está bueno. Joder. No les estoy bajando tanto a estos, ¿eh? Tienen buen bufo del Yutiranus. Están recibiendo un buen bufo del Yutiranus. Y les bajo muy poquito. También puede ser... Aquí hay otro. Hay otro a nuestra derecha. Ahí por donde vas, de Bray, al tiro, ¿eh? Hazte más para acá. Ah, ya lo vi. Porque ahí a nuestra derecha. De hecho, va persiguiendo a los... Los mamuts. A los mamuts. Mamuts. Oigan, el otro Yutiranus de abajo creo que ya peló. ¿Sí? Es que se mueren bien rápido. No, hombre. Están bien mages estos Yutiranus. Están bien sopengos. Te dije que estaban bien flanes. Yo como que les... Yo les daba como cinco cachetadas. ¿Te acuerdas que una vez que estábamos jugando maté a uno de un bazookazo? Caray. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Señor Argentavis, por favor. No empiece con sus cosas, caray. Está uno trabajando y viene a molestar, chihuahuas. Trabajando honradamente. Honradamente, como debe ser. Tenemos que ayudar al que está ahí abajo, eh. Si no, nos lo van a matar. Al Yutiranus sí, tenemos que bajar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. De hecho, no se está peleando. Nadie lo está atacando, eh. Nadie lo está atacando. Y hay otro aquí a nuestra derecha. Escuché. No, ya peló. ¿Ya se murió? Los mamuts lo están matando. Hay que matar a los mamuts. No, no, todavía no muere, todavía no muere. Ahí está. Un mamut por balazos. Este rifle es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Escucho lobos al tiro, eh. Cuida tus espaldas, Debrae. Se ven, eh. Sí, sí, sí. Le iba a dar un mamut. Se atravesó un carnotauro y le dijo esto en la cabeza. Ahí está. Vamos, vamos. Estamos limpiando la zona de todo. O sea, estamos pesadísimos, Debrae. Pero pesadísimos. Mamut, adiós. Mientras no matemos al Chutirano, mira, todo bien. Mientras no se nos atraviesa en un balazo, ¿verdad? Eso sería lo peor que podría pasarnos que se nos atravesara durante un balazo. Ven, baja. Ya no hay tantos dinosaurios. Creo que podemos bajar un poquito más confiados. Vente, vente. Seguidme, seguidme, Debrae. No he llegado. Seguidme, Debrae, seguidme. Pues es que Omega. ¿Por qué apareciste allá? No la frieguen. ¿Alguien me ayuda con mis cosas? ¿Dónde aparecieron? Me dio el tiempo. Híjole, es que nosotros ya estamos lejos, Omega. Estamos en la montaña acá cazando Yutiranus. Y es nuestra oportunidad. Ahí está. Es nuestra oportunidad. ¿Muerto? Ese mamut lo maté y se quedó parado, ¿viste? Se quedó muerto parado. Híjole, ese Yutiranus está por morirse. Ahí viene. O lo ayudamos o lo... Primero hay que sacernos del carno. Oye, ese carno sí que tiene vida, ¿eh? Le metí un balazo de 750. ¡Ay, me asustaste! ¡Me asustaste, Debrae! Me sacaste un pun del susto. Escucho, ojidos. Sí, ya me llegó el olor. Me sacaste un pun del susto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Listo? Yo lo voy a tanquear. Este... Pero hay que darle. Hay que darle, hay que darle. ¿Ya los tranquilizantes? Sí, sí, sí. ¿Ora sí? Tranquilizantes, tranquilizantes. Dale, dale, dale. Yo lo tanqueo, yo lo tanqueo. Yo lo tanqueo, yo lo tanqueo. Tú dale, tú dale, tú dale. Perfecto. Casi no me baja nada, casi no me baja nada. Casi no me... ¡Uy! Esa caída sí me bajó. Me bajó más de lo que todo... De todo lo que me ha bajado él con mordiscos. La caída sí que me bajó. Duérmete, cochinada. Ya está huyendo, ya está huyendo, Debrae. Que no se nos vaya, que no se nos vaya. Tú eres el del rifle. Tú eres el del rifle, Debrae. ¡Métele esos riflazos! ¡Métele esos riflazos! Que no se nos vaya. Me sintió, me sintió, me sintió. ¡Que no se nos vaya, que no se nos vaya! No, 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 no. No me digas que te vas a ir a poca... ¡Ya, se durmió! Se durmió allá a los lejitos. A los lejitos. Lobos, lobos, lobos. Lobos, sí, no hay bronca. No hay bronca del lobo, ¿eh? Me atravesaste. Al momento del balazo y te metí uno en la... En la castilla. Este ya está dormido, este ya está dormido. ¿Traes carne de primera, Debrae? Si la tienes, pónsela, ¿eh? Con la abreja, ¿eh? Si tienes carne de primera, pónsela. No, ya no. Bueno, entonces vamos a ponerle carne normal. Este, no. El lobo puede darnos. A lo mejor el lobo nos da. Déjale, quito carne al lobo. ¿Dónde están los lobos? Cuando los quiero... Aquí está, aquí está el cadáver. No, no da carne de primera. Qué triste. ¿No? No. Creo que tiene que ser un lobo gigante para que dé carne de primera. Bueno, pues con carne normal, ni modo. Al cabo, creo que se tamea rápido, ¿eh? Bueno, tengo la esperanza de que se tamea rápido. ¿Cómo va, cómo va? Yo me defiendo. Yo a falta de... A falta de espada. De hecho, sí traigo mi espada. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo mi espada? Aquí está. ¿Por qué no la uso si la traigo? No, Raptor, no. No, Omega, no mueras otra vez. No mueras, Omega. No, Raptor, muere. No, otra vez. Otra vez. No, otra vez, no. Muere, puerco. Yo matando a los puercos. Son dos raptors. Entre menos puercos haya, mejor para nosotros, ¿no? Deja a los pobrecitos mamuts. ¿Cuerno de rinoceronte lanudo? ¿Matamos un rinoceronte lanudo? Yo tengo silla de montar de esos, ¿eh? Igual me conviene también tamer uno de esos. Ya va a quedar, ¿eh? Este ya va a quedar. Le falta nada. Veo un rinoceronte lanudo. Quiero uno. Quiero un rinoceronte lanudo. Yo tengo silla de montar de ese. Déjalo, voy a tamear. Déjalo, voy a tamear porque yo tengo silla de montar de este. Hola, señor rinoceronte lanudo. Duérmase. Duérmase, señor. Sí, Carlos. ¡Uy! 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 Ya me rompió. Ya me rompió las botitas, pero ya se está durmiendo, así que no pasa nada. ¡Eh! Se durmió. Se durmió el señor. ¿Y tengo vallas? Sí, tengo vallas. Perfecto. Dime, ¿quieres herbívoro? ¡Ahí está! Es herbívoro. Ya está, ya. Ya está. Ahí está, mío, el Jutis, Jutis. Perfecto, Jutis, Jutis. Ya nomás, qué cara de desgraciado tienes, Jutis. Tienes toda la cara de desgraciado como el que más. Tiene la cara de psicópata. De hecho, me atrevo a decir que tiene más cara de psicópata que el mismísimo Jutis, ¿eh? La Jutis, Jutis. ¿A ti sí te aguanta? A mí no. A ver, bájate. ¿Qué? Porque traes el escudo. Creo que el escudo es la razón por la que... Pues eso y 40 toneladas de munición que traigo conmigo, yo creo. ¿Dónde está? Yo creo que me tengo rugidote. No está tan chido como el del Rex, ¿eh? El rugido del Rex se ve más mortífero. El rugido del Jutiranus. Pero el de la Jutiranus es más... Es más útil, la verdad. Ahí está el rinoceronte. Lástima que no me traje la silla. Ojalá me hubiera traído la silla. Pero bueno, es hora de llevarnos estos dos papacitos. A su nuevo hogar. ¿Cuál es su nuevo hogar? La cabañita de las montañas. Ese va a ser su hogar por lo pronto. Aparte el Omega está ahí siendo acorralado, no sé. Ay, qué joder. No sé qué trae el Omega ya. Así que vamos. Ahí voy, Omega. Ahí voy. Relajados, Omega. Se le acaba muy rápido la energía, ¿eh? Sí. Es que a todos los dinosaurios que son... Aguas, hay lobos allá enfrente. Y vienen. Y vienen. Y vienen. Y vienen. Y vienen todos. Y vienen todos. Se dejan venir todos. Se dejan... Se dejan venir todos. Ya los asustaste. Échales otro. Échales otro, Debra. Échales otro. Ay, mi sombrero de Papá Noel se me rompió. ¡No! Mi sombrerito de Papá Noel se me rompió. Chihuahuas. Ahora ya no soy ni capitán, ni Papá Noel, ni nada. Échales. No soy ni capitán, ni Papá Noel, ni nada. Qué triste es mi vida. He perdido toda mi razón de existir. Ahí vamos, Omega. Ahí vamos, Omega. Relaja la raja, que se te atora la fruta. Y no queremos que se te toque la fruta. No, no queremos. No queremos, Omega. Ahí vamos, tío, Omega. Van por mi rinoceronte lanudo, eh. Ahí está. Sí, sí. Tienen nada perdidos, eh. Nada perdidos. Tienen antojo de carnita. ¿Saben que el más carnosito...? Sí, saben que el más carnosito es el rinoceronte. Vienen más. Vienen más, eh. Aquí hay una... Ah, un cofrecito. Cofrecito. Cofrecito de Bry, agárralo. Este yo nunca lo había encontrado. ¿Qué es esto? Creo que hay un loot rojo en la isla ahorita. No sé qué sea, pero no. ¿Hay un qué? Loot rojo en la isla ahorita. Ups, qué triste. No estamos allá. Joder, estamos bien lejos de la casa. Estamos bien lejos de la cabaña. Pero ya vamos llegando, Mega. No te preocupes. Ya vamos llegando. No te apures. Hay un puerco por aquí, eh. Sí, ya lo veo. Ya lo vi. ¿Qué ven? Un puerco. Ay, casi me tira el mendigo puerco. Échatelo, rinoceronte lanudo. Rinoceronte lanudo inmortal. No, pero no te avientes. No. Se aventó mi rinoceronte lanudo hasta la fregada. No lo hagas, no. Ya lo van a matar. Ahora sí está muerto, eh. Ahora sí está bien muerto. Bien, eso sí. No les atino los riflazos. Si les atino los rif... No. No. ¿Por qué? Se murió. ¿Por qué? Había otro por aquí, ¿no? Había otro por aquí. Ya vamos llegando, Mega. Ya vamos de llegando. Aguanta. Relaja la raja, Omega. Por favor. Relaja la raja. Vi un árbol caer. No sé por qué. Ah, es el rinoceronte. Uy, el rinoceronte tumba todo a su paso, eh. Ya los vi. Va corriendo y va tumbando árboles como si... ¡Quítense! Dejen pasar al rey. Eso me sirve para cuando me desplazo por el bosque. Lástima que no me traje la silla de montar. ¡Eh! ¡Omega! ¿Cómo dices? ¿Qué te va? ¡Eh! ¡Bien! Sobrevivimos, sobrevivimos. Logramos... Logramos regresar vivitos y coleando con un yu tiranus. Y con un rino feliz. ¡Sí! ¿Eres feliz, rino? ¡Sí! ¿Ya ven? Rino feliz. Es el rino feliz. Pero bueno, señores. Nosotros por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Misión cumplida. Tenemos un yu tiranus. Y aparte regresamos con un extra que fue el señor rinoceronte. Tenemos una cabaña aquí en la nieve. Para cuando vengamos, si llega a ocurrir algún accidente, podemos volver a aparecer. Y toda la situación. Como siempre, muchas gracias a todos los que apoyan la serie. Dejando su poderoso like. Si quieres más capítulos de Ark, no te olvides de seguir dejando tu like, dejando tu comentario, compartiendo los videos con tus amigos para que crezca esta comunidad. Y síguenos en las redes sociales que están abajo en la descripción. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! Oye, tiene dos tipos de rugido, ¿eh? Con el click derecho es uno y con la C es otro, mira. Es hacia arriba, como que lo hace hacia arriba, mira. ¿Ves? ¡Órale! Eso está raro, ¿eh? Uno es para liar y el otro es para espantar. Sí, que además es que uno es para asustar y el otro es para someter. ¿O no? Sí, 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 sí. A estos no los puedes someter. Yo me gajo. ¿Qué onda? ¡Lo durmió de un trancazo! ¿Qué pasó? No, 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 no. No lo durmió de un trancazo. Es que están rugiendo demasiado y lo dejaron sin energía. No la frieguen. ¡Pobrecito! Le están exigiendo demasiado en su primer día de trabajo. Cayó rendido. Es que cada rugido que lanzan, cada rugido que lanzan le consume muchísima energía. Entonces, no tiene energía y siguen rugiendo, pues empieza a dormir. Cuando no tienes energía y sigues gastándola, te duermes. ¡Ah, qué cosa! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito de Yutis! ¡Pobrecito!